Ipio da Zavania, Pania Baracova Carna, carna Ipio, Ipio Madrugová Duérmete lindura, que en la noche oscura Cierra tus ojitos, come un pajarito Es porque te quiero mi linda gitana Que de noche clara, me juraste amor Es porque te quiero mi linda gitana Que de noche clara, me juraste amor So tumurni lagri, so queri asibari Pan de chiri acorra, sargo chiri glorri So que me bolito cheiro mi azucari So que tuye criat, cala al mangue sovel So que me bolito cheiro mi azucari So que tuye criat, cala al mangue sovel Es porque te quiero mi linda gitana Que de noche clara, me juraste amor Es porque te quiero mi linda gitana Que de noche clara, me juraste amor Tu serás pa' siempre, mi fiel cariño Yo te lo prometo, como fuera un niño Es porque te quiero mi linda gitana Que de noche clara, me juraste amor Es porque te quiero mi linda gitana Que de noche clara, me juraste amor Un benzo Quasi tu me quedan gilichita romano Begrega cadaume en cabello Drago De noche duerte Quasi tu me quedan gilichita y su piel gil oyun De noche duerte Quasi tu me quedan gilichita romano Quasi tu me quedan gilichita romano Pai pa' siempreазucaria C64 Tenemos que tu me quedan gilichita romano